Miami, Notimex, el salsero Jerry Rivera entró a la sala de operaciones para ser intervenido de la rodilla derecha, específicamente del tendón del cuádriceps, debido a la lesión que sufrió por la caída en un concierto en Guayas, Ecuador el pasado fin de semana, informó ayer su representante. Félix López, dijo que la recuperación llevará de seis a ocho semanas, dejando sin efecto el calendario de presentaciones del cantante. El intérprete cayó cuando se desplomó una plataforma donde era subido al escenario el sábado pasado en el concurso Reinado del Milagro, evento organizado y producido en Guayas por la alcaldía de dicha región en Ecuador. El equipo de Rivera señaló que los organizadores deben tener toda la responsabilidad del montaje. La oficina de Rivera argumenta que los videos circulando en redes sociales, se observa como Rivera asistió al evento. La artista espera regresar a sus compromisos en un mes.